Ahí está mi hermano Juan González Juan, ¿cómo tú estás? Buenas noches ¿Aquí? ¿Ah? ¿Me? Sí ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios, cuente Ah no, con los chismes que están de moda ahora, ¿cuáles que son? Oh, pero Gaby de sangre dice que ella fue infiel ella misma Pero ella no ha aclarado qué quiso decir Hay muchos memes, ha sido el hazme reír Pero es la noticia del día, ¿eh? Ella le dio una entrevista a Santiago Matías a Lofoque Y esa palabrita de tanta que dijo fue la que detonó Que hoy en día esté viral, cuente Ah bueno, en Villaconsuelo hacen un concurso del Cuenú del Año Yo ya, yo tengo mi candidata, quizás no le ganan a nadie Ay, 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 que también ella dijo en la entrevista Que ella nunca hubiese estado con Robertico, que parece que le hicieron la pregunta Y ella dijo que nunca ha estado con Robertico Salcedo Aunque dicen que todo lo que pasa por ahí, pasa por las armas de ese señor, dicen No lo dice Eduani, ¿eh? Sí, sí, ella dice que se la envió ocho Ella dice que pasó ocho por las armas, dice Ay, ay, entonces Entonces con Gaby de sangre, Juan, se puede decir Como le dijeron a Jailín Le diste tú, le di yo, le dio él y le dio todo el mundo Pero ella lo dijo en una entrevista Ella lo dijo que ella ha sido infiel, ella lo dijo en una entrevista Pero eso es lo que ella está afirmando ahora Pero acuérdate que ella lo está afirmando Que ella fue infiel ella misma Pero lo que la gente Mira, una vez en el programa de Robertico Más Roberto ¿Cómo se llama? La asesóloga Simó La asesóloga La asesóloga La asesóloga La estaba haciendo una entrevista a Roberto Y le dijo, Roberto, ¿cuánto tú duras en la cama? Ella dijo, cinco minutos Tú no te acuerdas No, eso está ahí Eso está ahí Es verdad Si se está cuestionando de que tú estuviste con ese señor No te pongas a estar metiéndote Porque tú estás afirmando básicamente Porque para tú decir Que fueron cinco minutos Has tenido que probar Eso está ahí Bueno Pero lo cierto es que ella está viral Ella está muy viral Con esa noticia Juan, ¿qué pasa con Samuel ahora? Esa Esa muchacha Manda a su manager Sí A que la defienda, ¿no? Sí Yo soy partidario De que cada quien Cada quien con su vida haga lo que quiera Si ella usa esa vida Que se expone mucho en los medios En las redes sociales No puede pronunciar Cuando le mandan su fuetazo Exacto Como te digo Si tú estás Sí Si tú estás expuesta Y ese muchacho te hace una crítica ¿Por qué te hace una crítica? Una opinión de él Ya Porque tú no tienes que mandar a la amenaza No Lo que pasa es Que Samuel hizo Dice una crítica Por la forma de que ella está criando su hija Esa fue la crítica real ¿Me entiendes? Y como decimos mucho Alessandro es lo que es una influencer O sea, ella no tiene más nada que aportar Ni al arte Ni a nada Yo Sí Yo no me enfoco en lo que él En lo que él criticó Porque como te digo Esa es su forma Hay que respetársela Sí Yo no creo Yo no creo en realidad Que ella es una mala influencia para su hija Pero yo lo que digo es Espérate ¿Por qué tú dices ¿Por qué tú dices Que ella no es una mala influencia para su hija? ¿En qué tú te vas a para decir eso? Yo no lo digo tampoco Bueno, yo tengo una Yo tengo una mentalidad abierta Yo no Yo no Yo no sé Yo Yo no soy conservador en cuanto a eso ¿No? Sí Yo no creo Yo no creo que ella es una mala influencia para su hija Ella vive de eso Eso es su trabajo De eso que ella consigue dinero Y yo no veo que Que ella se encuera Esas son fotos Fotos Artísticas diría yo Eso es lo que ella hace Entonces Tú me estás diciendo Que Samuel Mata no tiene razón Es lo que yo estoy entendiendo Que tú quieres decir No, mira, mira Yo creo que tú me entiendas Yo le respeto el punto a él Sí ¿Qué te digo? Yo lo que digo es que Ella no puede ponerse brava Si Samuel Mata Porque es la opinión de Samuel Mata Tú ves Ella tiene que respetársela Y ella no puede exigirle a él Porque ella se expone ¿Tú me entiendes? No, no, no Yo entiendo Yo entiendo Entonces tú entiendes Que Samuel Mata no tiene razón En cuanto a la crítica Que hizo con respecto a Alessandra Vía No No, ese es su punto Esa es su posición Sí Él entiende que ella no es una Él entiende que ella no es Una influencia para Un buen ejemplo para su hija Yo entiendo que no Tú sabes Pero que ella no puede criticar A quien hace un comentario de ella ¿Me está entendiendo? Pero está bien Entonces tú crees que estuvo correcto Que a Samuel se amenazara Y se le habrá De la forma que le hablaron Porque ahí Ahí se dieron cosas Que Ahí se dieron cosas Que procede Un juicio Un juicio no Una demanda Pero Samuel no la va a hacer Yo hablé con él Me dijo que no Al principio me dijo que sí Pero luego dijo que no Sí Pero allá Allá Tener cuidado Allá cualquiera Aquí Tú sabes cómo que está allá Ahora eso No, no, claro Que Hasta ahora le pasa cualquier cosa Ya se me está involucrado Ahí mismo Claro Porque Porque es una amenaza Sí, sí, sí Una amenaza Claro Yo estoy de acuerdo contigo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo a su muchacho Le pico un poquito Y ese muchacho Te hizo un comentario Que lo incrimina directamente Tiene problema Es cierto Tiene problema Sí Pero bueno Esperemos que Esperemos que las cosas No pasen a mayores ¿Verdad? Es lo que queremos En realidad Por ejemplo Ahí está tú Tú eres un muchacho Que no expone tu vida privada En las redes No, no, claro Y nadie ve tu mujer ahí No, no Y nadie ve tu mujer en bikini Ni nada Entonces a ti hay que respetarte Sí, sí, sí Tú me estás entendiendo Yo creo que también Yo creo que también A veces nos metemos más De las cuentas En la vida de los demás El que está En la que pone su vida privada En las redes sociales Que aguante piña Eso es real Y él como comunicador Al fin Estaba haciendo un comentario Y ella tiene que aguantarlo Sí Tiene que soportarlo Sí, exactamente Yo creo Y esa es la opinión de él Esa es la opinión de él Que tiene que respetársela Él entiende Que eso no es una buena Influencia para su hija Y esa es su opinión Exacto Porque es su punto de vista Y como su punto de vista Sí Ella tiene que respetar Pero de ahí A mandar a amenazarlo Que boca llene moca Que etcétera No, no, no Está fuerte Está fuerte Oíste Está fuerte No, ahí no En verdad hace pasar No, pero fue No, pero no Fue el manager No fue ella, ¿no? O fue ella que la mandó a amenazar Es que se dice Que tú sabes Que ella es la que manda Supuestamente Directamente Ella no lo puede hacer Supuestamente Yo no estoy diciendo Que fue ella que mandó A decir eso Pero Lo que están diciendo Trabatidores Pero la noticia Está viral Bueno En lo que la echaba y viene ¿Tú me entiendes? Es que no Es que no Es que no Estén preparados Para contar fuerte Que se salga de eso Exacto Exactamente Mira la cantidad De artistas Que están Demandando Por derechos de autor Hay mucho Dari Yankee Don Omar Luis Fonsi Está Carol G Está Anuel Es grande el dictado Ahí está Chombo Está Chombo Pero bueno Pero bueno Entonces ¿De quién es reggaetón? Porque ya me dio miedo Es un asunto grande Eso de derechos de autor También eso es complicado Eso es complicado Pero bueno ¿De quién entonces reggaetón? Porque reggaetón No es de Entonces Que está haciendo Además El original Porque está Están todos los reggaetones No lo han demandado Es que según Chombo Ni siquiera el dembo De nosotros Eso está complicado No nos metamos para allá Porque nosotros No tenemos conocimiento Con respecto a eso Gracias mi hermano Juan González Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más baratos Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco de Macorís Información 809-725-277 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez Rodamos contigo Donde vayas ¿Y ahora? ¿Qué te pasa Duany? Que tengo siete meses Que compré Donde Gómez Álvarez Y esta goma Tiene siete meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano Te entiende hermano Donde vayas Sonido ¡Hasta! Donde vayas